Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company En algún punto de la relación, la mayoría de las parejas enfrentan ciertas diferencias las cuales podrían provocar ciertos conflictos. Y, si bien esto se puede deber a diversos motivos, existen ciertas frases que las mujeres dicen de manera recurrente y que podrían incomodar mucho a tu pareja. De acuerdo a John Gray, autor de Más allá de Marte y Venus, Editorial Océano, mientras más pequeño sea el reclamo más, más molesta, si yo llego dos horas tarde a cenar y no llame, Puedo entender que mi esposa esté enojada, pero si dejé encendida la luz del baño o me acabé todas las cerezas del refrigerador, su queja me irritará mucho más, ejemplifica. Pesels así que con el motivo de que tengas una relación amorosa mucho más sana, de la mano del experto, te daremos a conocer las peores frases que le puedes decir a tu pareja. Evítalas o el conflicto crecerá aún más y uno, no estoy de humor para aguantarte, dos, ya terminaste, tres, no tengo nada, cuatro, no hiciste lo que te pedí, cinco, no me estás escuchando, seis. Nunca planeas citas, siete. Ya no eres cariñoso, ocho. Siento que ya no me amas, nueve. Dejaste encendida la luz del baño, diez. No me llamaste para avisarme que ibas a llegar tarde, once. Solo piensas en ti, doce. ¿Por qué no puedes cambiar, trece? Siempre estás trabajando, catorce. Ya no te gustó, catorce. No sé, haz lo que quieras con cada una de estas quejas provocarás que tu pareja se siente incómodo y agredido, pues estarás mostrando que estás a la defensiva y estimularás el inicio una discusión que podría terminar muy mal. El experto recomienda que si tú haces un comentario sin carga emocional, sin afán de reclamo y solo con el objetivo de explicarle cómo te sientes respecto a alguna conducta de él o algún tema en específico, la reacción de tu pareja será positiva, hace mucho que no te veo y te extraño mucho. Deberíamos vernos en estos días, te acabaste la mermelada, guárdame un poco para la otra, son algunos ejemplos que puedes empezar a practicar. Así que ahora ya lo sabes, expresa con inteligencia emocional tus ideas y lograrás tener una mejor convivencia con tu pareja. Haz la prueba, lee también, 7 cosas que siempre debes mantener en secreto, sabiduría e índul y también, 31 formas de decirle, te amo, a esa persona especial, relaciones de pareja, frases que los hombres detestan de las mujeres, John Gray. ¡Gracias!